Sentimiento de gratitud, para rendir homenaje a nuestro querido hermano Ibaldo Pereira Franco, medio en espírita, con motivo de cumplirse en este mes de noviembre el 50 aniversario de su primer viaje a Argentina, que coincide con su primer viaje doctrinario fuera de su país, fuera de la República Federativa del Brasil. Le damos la bienvenida a Ibaldo y a quienes componen la mesa junto con él en representación de distintas instituciones espíritas. Tenemos a nuestro presidente, el señor Gustavo Norberto Martínez, presidente de la Confederación Espiritista Argentina, a la señora Milna Brunetti, presidenta de la Asociación Espírita Constancia, a la izquierda de Gustavo, por si no la conocen. A la señora Ana María Melo, vicepresidenta de Fraternidad. A la señorita... Ivonne. Nadia... Ah, perdón. Ah, la señorita Nadia Serra, que es la secretaria general de la Federación Espírita Juvenil Argentina. Un gran parque. Nos acompañan también el señor Milciares Lezcano, presidente de la Federación Espírita Paraguaya. Bienvenido, hermano. El señor Eduardo Dos Santos, vicepresidente de la Federación Espírita Uruguaya. Bienvenido. Además, queremos destacar especialmente la presencia de algunos de los hermanos que hace 50 años eran jóvenes militantes espíritas, fundadores de la FEJA, la Federación Espírita Juvenil Argentina. Institución que en aquella oportunidad invitara a Dibaldo a visitar nuestro país. Tenemos aquí el señor José Bufi, primer presidente de la FEJA. Dice que no es una materialización, que es él. Está también el señor Félix Renaud. La señora Eri Mariotti. La señora Inés Di Cristóforo Costiglioni. El señor Rubén Peyron. Acá lo tenemos. Bueno, para dar comienzo a este acto, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la más joven del estrado, a la señorita Nadia Serra, en nombre de la Federación Espírita Juvenil Argentina actual, que hará entrega de un presente también a nuestro hermano Dibaldo. Nadia, por favor. Queridos hermanos, queridas hermanas, tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, no quiero dejar de agradecer a Dios, a Jesús, el Divino Maestro, a todos los hermanos guías y colaboradores que nos acompañan y que han hecho posible este momento tan caro a nuestros sentimientos. Es un gran honor, pero a la vez una gran responsabilidad brindaron las palabras en nombre de una Federación Espírita Juvenil que entiende al movimiento espírita como un movimiento idealista que alza sus brazos a la humanidad a manera de puente de salvación. Versa el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 26 dar gratuitamente lo que recibís gratuitamente que se sabe que los espíritus se conmueven por el fervor de los pensamientos que se interesan por ellos. Hago esta referencia porque hoy es un día de muchas emociones, de muchos recuerdos que arrastra una larga trayectoria. Un día como hoy, 13 de noviembre, hace 53 años, en este mismo salón, la Confederación Espiritista Argentina estaba engalanada como en uno de sus mejores momentos. Grandes cartelones con letras doradas decían Bienvenidos al primer congreso de la Federación de la Juventud Espírita Argentina. 13 de noviembre, Día del Joven Espírita. Así nace el Movimiento Espírita Juvenil Argentino. ¿Cuántos espíritus han formado parte de sus filas? ¿Cuántos dirigentes espíritas se alimentaron en sus aulas? ¿Cuántos hermanos desencarnados se encontrarán presentes en este momento, profundamente conmovidos por la presencia de hermanos materiales en el seno de la Casa Madre, dispuestos a continuar con la tarea que algún tiempo atrás ellos impulsaron y que seguramente desde el plano espiritual prosiguen bregando por iluminar la conciencia de los encarnados con el objetivo de que entre todos logremos dignificar esta doctrina de luz y de amor? Misión sublime la de los seres encarnados de guiar al hombre por el camino del bien y la rectitud. Exponente de ello es nuestro invitado, orador consagrado que difunde con brillo la doctrina espírita. Hace 50 años el hermano Edivaldo Pereira Franco visitaba por primera vez la Argentina, mérito de la Federación Espírita Juvenil Argentino. Una vez más tenemos la maravillosa oportunidad de revivir de alguna manera un clima de renovación interior que penetre en nuestros corazones, inspirándonos en el ejemplo moral de quienes nos precedieron en el pasado, recibiendo de ellos los alimentos que actúen como fermentos para la acción del progreso. Luchar por una causa justa tiene garantizado su triunfo. Trabajar con abnegación, con sacrificio, brinda frutos sabrosos. Quizás quien trabajó y luchó no gozó ni de los triunfos ni de los frutos. Más, como los objetivos no fueron egoístas, sino de unión y hermandad, lo hicieron confiando en Dios. Se dice que todo joven espírita es promesa y esperanza. Más aún, que la niñez es el futuro de toda empresa. Feliz de aquel que siembra una semilla de amor porque ella un día justificará y reconocerá a su Hacedor. Desde 1960 se vivencia una triste realidad. No sólo no ingresan jóvenes a la doctrina espírita, sino que no hay niños. La mejor manera de divulgar la doctrina espírita es transmitir el conocimiento de padres a hijos. Lo que no se siembra no se cosecha y a todos alguna vez la vida nos pondrá frente a situaciones difíciles y si no hemos sabido sembrar ¿qué habremos de cosechar? seamos fieles representantes de la doctrina espírita poniéndonos a su servicio en todo lo que signifique acción progresiva de la sociedad que integra. No medir sacrificios, renuncias o entregas. El espiritismo nos enseñará la forma la forma de vivir provechosamente con plenitud de alegría y de paz de acuerdo al determinismo de la evolución. Vivir por vivir todos viven. Lo esencial es saber vivir. a continuación me gustaría leer un poema dedicado a Vivaldo Pereira Franco dejado espiritualmente para esta ocasión. al hermano Vivaldo Pereira Franco hay servicios que detienen un sinfín de beneficios para esta humanidad adormecida. Mas la tarea redentora que de tus manos brota cual bellas melodías esos mensajes orientadores que iluminan mentes y corazones con el tiro agradable y profundas sabidurías son un manantial pleno que día a día te inspira aquel espíritu que hoy es tu guía. Juana la de ayer la de los caminos de Galilea la abadeza del amor y del coraje que de Cristo recibiera tú y ella conforman un delicado romance el del servicio y la ofrenda cuando la mediunidad te entregas. Vivaldo tu obra admiración despierta en ella la doctrina espírita se revela y aquel consolador prometido en cada ser esclarecido testimonio en su grandeza. cumple con tu deber de la mejor manera con la alegría de saber que vivir vale la pena. Dios bendice tu labor y nosotros te agradecemos el ejemplo que nos dejas. gracias. Gracias. ya termina. el último es un presente en nombre de la federación un reloj precisamente por todo el tiempo y el amor que ha dedicado a esta obra y dice así 13 de noviembre de 1962 13 de noviembre de 2012 a 50 años de su visita por primera vez en la Argentina al hermano Nivaldo Pereira Franco la federación espírita juvenil argentina se siente honrada de brindar su reconocimiento a la trayectoria a la trayectoria de quien sin saber de tiempos ni fronteras y sobrellevando luchas en pos de la divulgación de la doctrina espírita representa un ejemplo vivo de acción y trabajo digno de imitar cuando está en esta gente muy agradecida por su amable atención y a los dirigentes de la confederación que nos han cedido un lugar que hace mucho tiempo anhelábamos muchísimas gracias queridos hermanos queridas hermanas pidamos a Dios y agradezcamosle esta oportunidad bendita que nos da de estar todos juntos aquí en esta casa compartiendo estas horas de paz y de fraternidad con nuestro querido divano voy a pedirles permiso para leer mis palabras porque tengo muchas cosas para decir si bien voy a tratar de ser breve y no quiero que la emoción me perjudique el día de hoy 13 de noviembre de 2012 es un día muy especial como bien lo dijo nuestra hermana Nadia especial para el movimiento espírita argentino por dos razones muy importantes una porque casualmente Divaldo tenía el día 13 de noviembre de 2012 en blanco en su agenda y el 13 de noviembre de 2012 también la Federación Espírita Juvenil Argentina cumple años por eso estamos muy felices por esta coincidencia quería contarles que en el año 1962 el joven Divaldo con 35 años nos visitaba por primera vez a instancia de jóvenes hermanos espíritas de aquí de la Argentina si ustedes me permiten me gustaría hacer un poquitito de historia brevemente y para eso quiero leerles un documento que fue escrito por la persona que fue el artífice como él decía con una palabra latina que le gustaba usar mucho el factotum de la visita de Divaldo Franco a la Argentina me estoy refiriendo a nuestro querido hermano Juan Antonio Durante cuyo primer aniversario nosotros conmemoramos aquí hace apenas unos pocos días el 9 de noviembre Juan Antonio que tendría que estar hablando aquí y conociéndolo seguramente está inspirándonos escribió esto en 1957 viajamos a Rio de Janeiro para participar en representación de la CEA de los actos programados por la FEB para celebrar el centenario del libro de los espíritus en esa oportunidad una amiga nos habló de un joven médium espírita de Bahía que estaba promoviendo una verdadera revolución en el ambiente espírita brasileño no solo por su oratoria extraordinaria sino también por la obra asistencial que mantenía en la ciudad de Salvador por aquel entonces yo era miembro de la agrupación juvenil Manuel Porteiro que nuestros hermanos recordarán seguramente porque también algunos de ellos formaron parte de esa generación de esa agrupación juvenil que fue creada en esta casa en el año 1950 y sigue Juan Antonio nos preocupaba el hecho de que no existieran elementos jóvenes en el movimiento espírita de la Argentina por eso cuando supimos que en Brasil existía un joven espírita que poseía tan relevantes condiciones sin conocerlo pero aún nos informamos y escribimos un artículo acerca de él en la revista La Idea el título de ese artículo Un joven espírita excepcional finalmente Edivaldo y Juan Antonio se conocieron en un encuentro de juventudes espíritas realizado en la ciudad de Teresina en el estado de Piauí en el mes de julio de 1958 Juan Antonio junto con jóvenes luchadores idealistas de entonces como nuestro querido José Bufi voy a nombrarlos a todos los que están de este lado y del otro lado de la vida también a todos juntos porque estamos todos juntos hoy María Elena Durante Walter y Antonia Bova Inés de Cristóforo y Jorge de Cristóforo Félix Renaud José Saez Jorge Moltó Rubén y Julia Peiró Carlos y Blanca Fontinovo Ignacio Pincitore Rosa Miquelman Ebe Mariotti Irene Bobo Nemesio Sánchez Dora Palese Teresa Padlugne Hermas Pulsoni Adelma Luongo Ricardo López Víctor de Biasi Zulema Barril Julio Carrión Manuel Rodríguez y muchos más todos ellos unidos lograron que Levaldo viajara a Buenos Aires el día 22 de noviembre de 1962 consta en actas que se esforzaron para reunir los 47 dólares que costó el pasaje en avión de Levaldo y consta en actas también que se esforzaron un poquitito más y le donaron a Levaldo 31.880 cruceros para colaborar con la Mansión del Camino la obra de asistencia y promoción social espírita que Levaldo había creado 10 años antes entonces Levaldo nos visitó y dictó tres conferencias el 22 de noviembre aquí mismo filosofía universal y filosofía espírita ante la mirada atenta del presidente de la SEAL entonces don Roberto Corbanini al día siguiente en constancia mediunidad a la luz de la psiquiatría ante la mirada atenta del presidente de constancia Carlos Chiesa el 25 de noviembre la fraternidad lo recibió con nuestro querido Antonio Melo la conferencia la reencarnación y sus pruebas científicas además Levaldo en casa de Juan Antonio en la reunión del evangelio de la casa de Juan Antonio psicografió esa bellísima oración que ustedes tienen en su poder y que les entregamos en un recuerdo para todos ustedes que se titula Poema de Gratitud y que Levaldo utilizó desde entonces en muchísimas de sus conferencias como cierre de sus conferencias tengo que hablar de Levaldo en su condición de medium orador y con el correo del tiempo Levaldo se convirtió en el mayor expositor espírita de todos los tiempos desde el año 1947 en el Brasil y desde 1962 en el mundo entero ya son 13.000 las conferencias cursos seminarios que Levaldo ha dictado prácticamente este una por día no hay día desde hace 60 años que Levaldo no dé una conferencia o participe de una actividad doctrinaria lo hizo en más de mil ciudades de 64 países para que ustedes tengan una idea de esto Levaldo pasa desde hace tantos años casi 300 días al año fuera de su casa ¿ya pensaron en eso? lleva recorriéndose en sus viajes 2.700.000 kilómetros me encanta decir esto porque alguien ha hecho el estudio considerando la historia de las conferencias que sumó más o menos los kilómetros 2.700.000 kilómetros lo que equivale a dar la vuelta al mundo 58 veces si en vez de en vez de un orador espírita Levaldo hubiese sido astronauta habría viajado a la luna 7 veces si nos limitamos al ámbito académico 50 universidades lo escucharon hablar de espiritismo yo escucho a algunos compañeros que nos dicen no, no, no hablemos de espiritismo pero sin nombrar la palabra espiritismo Levaldo ha llevado la palabra espiritismo al mundo entero en los ámbitos académicos más exigentes 5 conferencias dictó y habló de espiritismo en la organización de las Naciones Unidas en estos 50 años de trabajo estimuló la fundación de más de 100 centros espíritas en todo el mundo 50 de ellos llevan el nombre de su mentora la venerable Juana de Angelis aquí también en instancias de Divaldo con Juan Antonio en un grupo de jóvenes idealistas nos acompaña nuestra hermana Julia Ferraro que no quiso estar aquí en el escenario fundaron aquí en el año 1965 también la institución espírita Juana de Angelis que ya va a cumplir 50 años pronto lo que más me asombra de Divaldo es la perseverancia la resistencia extraordinaria que él tiene como trabajador espírita su vida ha estado llena de abnegación de sacrificios de sufrimientos de pesares pero también y creo que esto lo compensa enormemente llena de amigos muy queridos llena de ángeles llena de luces porque a través del alma melúmnica de este hombre extraordinario sabios espíritus han escrito páginas bellísimas llenas de conocimiento de poesía que han llevado consuelo y esperanza a miles y miles de personas entre las que yo me incluyo Divaldo ha escrito y publicado cerca de 250 libros 8 millones de ejemplares vendidos recientemente uno de sus últimos libros que ustedes pueden adquirir aquí Transición Planetaria el último libro que tradujo Divaldo Franco ha vendido en poco más de un año 150.000 ejemplares un récord en todo sentido un libro espírita 150.000 ejemplares en un año y como si esto fuera poco no podemos dejar de nombrar el trabajo de asistencia y promoción social este año también se ha conmemorado con una serie de actos y hasta incluso con un homenaje del Estado del Brasil a través del Correo del Brasil el lanzamiento de un sello postal de una estampilla que conmemora los 60 años de la mansión del camino acá tenemos una reproducción y adelante también quienes quieran observarlo más en detalle la fachada del primer edificio de la mansión del camino un retrato de Juana de Angelis y la imagen de Francisco de Asís esta estampilla está recorriendo el mundo en los sobres del Correo que se envían desde Brasil algo verdaderamente magnífico la mansión del camino una obra educacional sin precedentes en el movimiento espírita diariamente se asiste a 3.500 niños ahora los niños ya nacen en la mansión del camino hace poco más de un año Divaldo fundó una maternidad un centro de parto normal y en este tiempo ya nacieron 500 niños 500 almas vinieron al mundo en una casa espírita hermanos es maravillosa maravillosa la obra que hace este ser que tanto amamos tenemos mucho para hablar acerca de Divaldo pero queremos escucharlo a él ya nos excedimos con Nadia por todo su trabajo apenas esbozado aquí Divaldo ha recibido cientos de homenajes de condecodraciones de trofeos de medallas de diplomas y siempre siempre los ha recibido en nombre del espiritismo en nombre de la doctrina espírita a la que le ha entregado la vida por eso querido Divaldo los espíritas de la Argentina queremos sumar un homenaje más con la entrega de este recuerdo que nuestras hermanas representantes de constancia y de fraternidad van a hacerte que va acompañado de nuestro profundo reconocimiento a tu abnegación y nuestra infinita gratitud infinita gratitud por habernos llenado el alma por haber sembrado estrellas en nuestros corazones muchísimas gracias querido Divaldo que Dios te bendiga aplausos aplausos señores 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 queridas queridas hermanas queridos hermanos espiritistas jóvenes mis votos de mucha paz profundamente emocionado y reconociendo no merecer tanto cariño agradezco agradezco la amabilidad la ternura y todo este sentimiento que me gana el alma para que el recupúsculo de esta actual existencia pueda llegar a la puerta de la inmortalidad y transportarme con la dignidad que la doctrina espírita impone a todos aquellos que hacen parte de su mensaje libertador por memoria pasan las evocaciones de aquel momento algo cercano un tanto dejando cuando por primera vez tuve el honor la dicha de en esta sábado de dar la primera conferencia bajo la bondad de los amigos de Feja y la orientación segura de Juan Antonio Durante un amigo que prosigue del más allá con la misma abnegación y con el mismo envolvimiento de amor fraternal aguardándome para la continuación de la tarea y del mundo espiritual a todos que han tenido la paciencia de soportarme por medio siglo mi cariño mi reconocimiento profundo y aquellos que han llegado después mis votos de plenitud para que puedan conducir este mensaje maravilloso que es el espiritismo a una sociedad crepuscular en la cual los valores éticos morales permiten que la violencia el desequilibrio y todos los males del egoísmo predominen pese a las maravillas de la ciencia y de la tecnología de puta agradeciendo por tanto al cariño y a los homenajes que transfiero a la mujer espírita a la cual he buscado servir sin lograr el ísimo por ser el bastón de seguridad de mi existencia muchísimas gracias era la tarde otoñal el año mil setecientos cuarentino un hombre extraordinario caminaba por las calles de Londres con el alma tonada de sufrimientos y angustias él era en ese momento uno de los más notables musicistas de Europa mientras tanto experimentaba en aquella ocasión un crepúsculo no deseado porque muchos hechos habían contribuido para este estado mórbido de depresión caminaba y se preguntaba ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿por qué tengo que experimentar este dolor? antes la reina Carolina de Inglaterra era su benefactora en aquel momento no en tanto hubiera desencarnado cuatro años antes él fue la víctima de una problemática cerebral y se quedara casi totalmente paralizado sus amigos queridos han contribuido para que se recuperara eran conocidos los banos fermados en Francia en la ciudad de La Chapelle y gracias a la reina Carolina él se transfirió para el continente europeo y allí en Ex-La Chapelle conseguió recuperarse casi milagrosamente él tenía necesidad de las manos para el piano para componer las partituras las notas musicales y con esfuerzo sobrehumano logró la recuperación de la sal ha vuelto a Londres en un momento muy malo porque poseía un temperamento muy desagradable se acostumbraba a decir la verdad y normalmente la verdad incomoda las personas prefieren la ilusión la mentira y el disfraz pero él con su temperamento muy especial y homenajeado en toda parte se permitía decir lo que pensaba la música parecía en decadencia se hiciera respetado un muchacho que escribía algunos libretos de pequeña significación no era un poeta era un poetastro y este muchacho Charles James había conseguido el apoyo de una cultura decadente en aquel momento además el invierno llegaron en el otoño y las salas de teatro no tenían aquecimiento y a la vez sus enemigos habían creado una forma de destruirlo cuando se presentaban sus obras personas invitadas y pagadas especialmente crearon problemas y como era natural ridiculizado comenzó a perder el público el público es una deshara tanto aplaude como tirapiedras es una cuestión de lugar de interés y en aquel momento las deudas eran inmensas y a pesar de suicidarse la muerte a veces parece una solución y aquel estado de miseria íntima y de amargura Federico Handel supuso que la muerte sería la solución mejor para su vida retornar a la casa o caer de la tarde con la noche que anticipara un día él fue directamente en la habitación y su servidor devotado viejo amigo a quien no pagaba nada hace tiempo le presentó algo que llegara para correr de la tarde pero Handel se encontraba tan debilitado que no dio importancia a ese volumen que los correos habían entregado y no dio cualquier valor y acerco de la habitación le dijo por lo menos abra debe estar alguna cosa de habitación me parece un regalo hay un peso y él por diferencia miró al gementito se trataba de aquel detestado Charles Gélez la vida presenta paradojas y aquella era una paradoja porque tenía horror en ese muchacho que ahora le mandaba algo entonces rompió el volumen cru y se detuvo en un libreto tenía adelante oracolio que ora todo él no le gustaba de la música religiosa le parecía muy negra muy mística había preferido una música más rica de sonidos que recalcara la naturaleza que hablaba de la vida la música religiosa le parecía de categoría inferior sin embargo una curiosidad muy grande le tomó y abrió el libreto casualmente y comenzó a leer estaba escrito y él fue abandonado sus mejores amigos lo dejaron la traición la negación el olvido era la recompensa que los amigos le brindaban y él tuvo susto parecía su biografía era exactamente lo que había sucedido donde estaban los amigos todos lo abandonaron y ahora curiosamente fue pasando las páginas y como ven no sé de inmediato percebió que ese hombre había de alguna forma cambiado la historia de la humanidad y sin embargo había sido colocado en una cruz de vergüenza porque tuvieron coraje de hablar la verdad y aquella noche Jorge Federico Heidel se detuvo de chien llorando porque aquella era su biografía sin embargo retrapaba la vida de otro hombre y mirando más cuidadosamente se dio cuenta que el título del oratorio era El Messias fue entonces que una música extraña comenzó a envolver el alma en aquella madrugada tomando de una partura él comenzó a escribir con fiebre cuando el servidor de la habitación de carros el desajudo él no había comido nada de la víspera estaba febril los ojos demasiado abiertos el alma temblaba el cuerpo fráctil y el amigo devotado le dijo Heidel tienes que comer la máquina necesita del combustible de la alimentación pero él no tenía oídos sus oídos captaban la música celestial él corría un piano ya se noctaba después se detenía en las claves de sol de fa y escribía y escribía se acosaba por poco para reposar y recomezaba catorce noches trece días mantuviera el álbum de George Federico Hedgel en el estado de Texas al terminar cuando colocó las últimas notas pareció sentir que estaba exhausto y se cayó en la cama durmió por más de un día y al despertar llamó a su compañero y servidor y dijo salvemos Dumbledore porque en Londres no hay caro para los reyes y fue así que George Federico Hedgel con su partitura y pocas cosas agarró un tren y se dirigió a la capital de Irlanda entonces un otoño de invierno terrible y cuando llevó allí delante de la mística antigua de los pueblos primitivos que vivieron en aquella región entonces comenzó a preparar algo extraordinario reunió el coro de la catedral con el coro de otra iglesia y durante las noches invernales la ciudad de casa adormecida podían oír voces que se levantaban en dirección al mundo espiritual se preparaba algo inusitado como antes nunca hubiera acontecido y fue de esa forma que posiblemente en el día 13 de abril de 1742 un espectáculo deslumbrante señalaría una era nueva para la música internacional el gran teatro fue alquilado y los directores del teatro pedían las estén heiz Gracias.